¿Cuál es el rebrote de sarampión en el mundo? Es un rebrote bastante importante en Buenos Aires, así que todos aquellos que viajen a Buenos Aires también deben vacunarse. ¿Quiénes se vacunan? Todos los adultos nacidos hasta el año 1965 deben de vacunarse con dos dosis, los nacidos del 65 hacia atrás, los mayorcitos. Los niños no deben vacunarse porque se los consideran naturalmente inmunes porque en algún momento de su vida hemos estado en contacto con este virus de sarampión o lo hemos padecido. Los niños deben vacunarse. A ver, ¿cómo es la vacunación de los niños? Si un niño es menor de 5 años, o sea, al niño le corresponde la primera vacuna de sarampión al año y la segunda a los 5 años. Si este niño tiene que viajar, es menor de 5 años, debe aplicarse en la segunda dosis y después... Aunque tenga 4 años. Debe aplicarse porque debe viajar a zonas donde hay sarampión con dos dosis de sarampión. Y después, a los 5 años, se lo vacuna para el ingreso escolar como corresponde. Que ahí sería una tercera dosis en esos casos puntuales. Es una dosis de refuerzo, no es tercera dosis. O refuerzo. Es dosis de refuerzo. Si el niño tiene más de 5 años y está vacunado con la vacuna del año y de los 5, que es del ingreso escolar, no debe de vacunarse. O sea, para viajar, tiene que tener dos dosis de sarampión aplicadas. ¿Cuánto tiempo? Mínimo, mínimo 20 días antes. La gente viene desesperada buscando la vacuna de la fiebre amarilla, que si bien es importante, pero hay que tener en cuenta que si van a Brasil, debe de vacunarse de sarampión. O sea, es más peligroso que se pueda llegar a tener un sarampión por falta de dosis que una fiebre amarilla. No le quita importancia la vacunación de la fiebre amarilla. Pero hay un rebrote bastante importante de sarampión. Un tema. Tema dosis. No sé cómo estará en este momento. Entendemos que también en algún momento hubo retraso en la entrega de dosis de diversas vacunas. Con respecto a sarampión tenemos dosis. Hay dosis. No hay problema con la vacunación. Y con respecto a la vacuna de las HPV que se aplica a las niñas y niños de 11 años, a la vacuna de las meningitis que se aplica a los niños menores de un año, dos dosis y mayores de una dosis. Y ahora se agregó o se reagregó a los niños de 11 años. Esa vacuna estaba en falta. Ya llegó a la provincia y se van a empezar a repartir. Se están empezando a repartir. Así que en algún momento vamos a ir teniendo. No sé el stock que hay en existencia. Pero calculamos que para mediados de mes ya empezaremos a tener en esta zona este tipo de vacuna que estaba en falta. Y hacía ya muchos meses que estaba en falta. Sobre todo nos preocupaba a los niños de 3 y 5 meses que ya tienen, algunos ya tienen más de un año y todavía no recibieron una dosis de esta vacuna. ¡Suscríbete al canal!